¿Me pudiera comentar si es que nunca les incluye usted la violencia en este caso? Las remesas que están tomando Donald Trump van a perjudicarse porque nosotros dependemos mucho de las remesas, de muchos paisanos que les depositan o que incluso vienen a invertir a nuestro municipio, esto va a perjudicar mucho y la política migratoria que se está implementando es perjudicial y se van a ver perjudicadas las remesas. ¿Tiene gente que radica ya o es la misma gente que va a trabajar? No, hay muchos ya que radican, incluso que no han regresado desde los 30 años, que al contrario mandan a sus familias llamar o se las llevan y que esto también no pierden su vínculo, debo de decir que siempre están al pendiente o regresan año con año o a veces duran 2, 3 años pero nunca descuidan, incluso tienen su hogar, tienen domiciliado, tienen su residencia en nuestro municipio. Hay amigos que ya adquirieron su doble nacionalidad o su residencia en Estados Unidos y no dejan de venir acá a nuestros municipios. ¿Usted cómo ve ahorita la situación de la relación que está existiendo el gobierno federal con las nuevas medidas con nosotros? Porque tal parece que de repente ser muy amigos de los migrantes o tener una cierta concierta que estamos dando la vuelta. No, la verdad nos parecen lamentables las medidas de Donald Trump, que son unas medidas que por supuesto están perjudicando a todos los amigos paisanos, no nada más de Zacatecas, de todo el país, incluso toda Sudamérica, que nosotros hacemos votos para que haga un buen acuerdo migratorio, una reforma migratoria. Yo soy de la idea de que se debe de implementar una nueva reforma migratoria con sentido de derechos humanos y sobre todo con ayuda a todos los migrantes. Hay muchos migrantes que desafortunadamente se quedan en el camino y que todo esto es perjudicial y sobre todo dañino para todas nuestras con nacionales. ¿Es una gran área de oportunidad en economía para los inversionistas de Mataplano? Muchas. Todavía el día de Antier, nosotros instalamos la primera piedra de un hotel que es el primero en Latinoamérica y en México, se llama Avid. Pero así como esta, es una gran área de oportunidad. Fresnillo ahorita está en un afianzamiento de su economía y que por eso es importante que muchos inversionistas, ahorita hacen falta restaurantes de franquicias o buenos restaurantes en Fresnillo, sí tenemos por supuesto, pero bueno, hay un crecimiento ahorita, incluso hay inversiones alemanas de industria. Hay un proyecto nuevo en Fresnillo, se acaban de encontrar vetas de oro de Fresnillo y que viene un proyecto que se llama Juanisipio. Este proyecto son cerca de 3 mil millones de dólares lo que se les va a invertir y bueno, pues hay mucho detonante de desarrollo y que por supuesto, ahorita hay muchos inversionistas que pudieran interesarse en nuestro municipio y esa es parte de la etapa que vamos a hacer. ¿La seguridad ahí, la inseguridad, cómo se combate? Ahorita ya estamos bajando, ahorita hay una excelente coordinación con el gobierno federal, gobierno estatal y municipal. Fresnillo llegó a ocupar los primeros lugares y que ahorita ha estado bajando la incidencia, la percepción. No es fácil, estamos trabajando, por eso este tipo de encuentros es decirle a los sinaloenses, a los mazatlecos, que Fresnillo los recibe y que está muy bien ahorita el tema, es como en todo, no podemos bajar la guardia, pero tampoco no podemos decir que está todo tranquilo, bien, también hay como en todo el país, no es privativo de Fresnillo, sin embargo ha estado controlada y sobre todo se ha estado atendiendo, que eso es lo más importante. Información, Mazatlán, Sinaloa. Alcalde de Fresnillo.